Y entre las presiones de ex paramilitares y la lentitud de la justicia colombiana, un empresario santandereano lucha por recuperar su vida luego de ser exiliado de su finca hace más de 15 años. Este hombre fue extorsionado por los grupos ilegales y luego acusado injustamente por el estado de ser un vendedor de armas. Carlos Cárdenas nos tiene más detalles de esta historia. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. Una persona víctima de lo que ha sido la violencia paramilitar en Colombia asegura que el Estado y el programa de restitución de tierras no defiende a los afectados por la violencia. Una cosa es ser víctima de la violencia y otra cosa es ser víctima del sistema de justicia. En este caso, Sebastián Álvarez es un claro ejemplo de cómo los grupos ilegales y el Estado colombiano victimizan a un ciudadano. Como víctima quiero decirle que totalmente estamos aislados de ellos. Las víctimas van en un camino prácticamente, unos van para un embarcadero que van hacia la muerte, los que vienen en el Magdalena Medio porque ellos son líderes y no tienen ningún respaldo de la justicia. Y los que estamos aquí en las ciudades nos respaldamos con un chaleco antibalas que es este. ¿Y de qué nos sirve? De nada. Sebastián salió de su finca hace un poco más de 15 años, huyendo de los paramilitares. El grupo ilegal lo expropió de sus tierras y puso en peligro su vida y la de su familia. Este hombre acudió a la justicia colombiana y a través del programa de restitución de tierras exigió su reintegro. Pero solo encontró una acusación de la fiscalía. Yo salí de ser víctima en la unidad de restitución de tierra y ser un campesino a un vendedor de armas, donde jamás he tenido un arma ni siquiera por el ejército porque somos personas muy pacíficas. Una foto, donde no aparece él, era la única prueba que tenía la fiscalía para acusarlo de vender armas a grupos ilegales. 15 años después, solo recibió una disculpa por una confusión. Ellos les tocó pedirme perdón y que era la víctima equivocada. Con eso se pagaron 16 años. La fiscalía ni siquiera ha pasado un comunicado dándome al menos una respuesta de que disculpe o perdón. Nada. Hoy Sebastián no sabe si esperar justicia del Estado colombiano, pero sí está seguro de seguir luchando por recuperar su vida. No, no. Ellos no es ningún acompañamiento para las víctimas en ningún momento. Este hombre ha vivido sus últimos 15 años temiendo por su vida, pues no sabe cuándo un grupo ilegal atente contra su integridad o cómo el Estado colombiano lo acuse de un delito que no cometió. Consultamos a los representantes de la Oficina de Restitución de Tierras aquí en el nororiente colombiano, pero hasta el momento no han dado una respuesta al respecto. Eso es todo por el momento. ¡Siganos todos en nuestro sitio!